Una España con más pobreza, quebrada, con más déficit, deuda, más ruina y con una inflación que ya supera el 20% acumulada, algo insostenible. Y es que España solo mejorará si vienen más empresas, hay más trabajo y mientras no sea un atractivo de subvenciones e inmigración ilegal. Y es que España tiene el mayor gasto en pensiones de la Unión Europea. En España se cobra alrededor del 77% y en la Unión Europea el 43% de promedio del salario previo a la jubilación. Otro factor es la generación baby boom. Esa generación de nacidos entre 1957 y 1977 están empezando ahora a jubilarse. Se calcula que aproximadamente en el 2030 haya ya 4 millones de baby boomers jubilados y unos 11 millones para 2040. Por eso últimamente en las noticias y en muchos lugares escuchamos que qué será de las pensiones en el año 2050, justo dentro de unos 25 años. Si a eso le añadimos que la esperanza de vida cada vez más larga y hay menos natalidad, en la actualidad hay casi 2,5 ocupados por cada pensionista. Y en el año 2050 se calcula que habrá 1,4 ocupados por cada pensionista. Todo esto indica que de alguna manera u otra habrá recortes y sin duda más impuestos. Se dice que una parte que puede ayudar es que haya más inmigrantes que cubran los puestos de trabajo, pero se necesitan demasiado. Cosa que tampoco arreglaría el problema, pero sí beneficiaría al sistema. Cuando Sánchez llegó había una deuda de 41.000 millones de euros. En la actualidad ya ha subido a casi 120.000 millones de euros. Algo insostenible y que de alguna manera hay que devolver. Ya los nuevos jubilados cada vez cobran menos. Y aunque no se den cuenta, a causa de todo lo que hemos hablado, la inflación, la quiebra, ya desde el año 2023 hay un impuesto que las empresas tienen que pagar, un 0,5. Y al empleado se le quita directamente un 0,1 que es un impuesto de equidad generacional para cubrir todos esos impuestos que en el futuro van a tener que cobrar los siguientes pensionistas. Un impuesto que aunque ridículo ya se está aplicando y que posiblemente apliquen otros impuestos que se saquen de la manga o estos mismos los suban para poder sostener el sistema de pensiones. A todo esto hay que añadir la complicación de que cada vez va a haber más ingresos públicos hacia las pensiones y la sanidad, que hay menos ingresos hacia las viviendas, que van a subir los impuestos hacia el sector privado y que sin duda se van a ver afectados y habrá menos recursos en educación, vivienda, menos ingresos en general. Sin duda un panorama bastante malo el que se espera para las pensiones y la economía en general, ya que en 2050 como mínimo se espera que se dupliquen la cantidad de jubilados que hay. Está claro que las pensiones se van a deteriorar de una manera o de otra y es que en los próximos 20 años no va a haber sostenibilidad para pagar todas esas pensiones, jubilaciones, incapacidades y viudedad. En resumen, los salarios son menores, aunque la gente no se dé cuenta por el poder que tiene la inflación acumulada del 20% que te quita totalmente el poder de compra. Cada vez hay más pensionistas y en los próximos 20 años van a crecer muchísimo. La tasa de cobertura cada vez es menor y cada vez hay menos fondos para pagar las pensiones. Sin duda un panorama muy complicado, yo particularmente creo que no tiene solución. Tendrán que hacer recortes, subir impuestos y hacer cambios muy radicales para que esto cambie aunque sea un poco. Por favor si te ha gustado este vídeo deja un like, suscríbete, te puedes unir también como miembro en el botón de unirme para colaborar con el canal. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias, un saludo.